Se da una curiosa paradoja entre quienes, por diversas razones, tenemos que tener bibliotecas personales, como, por ejemplo, vivir lejos de la civilización. Ya está, esa es la razón. Por cierto que ayer leí a Antonio Vuelo Vallejo defendiendo las bibliotecas públicas, diciendo que, bueno, un particular puede hacerse con unos 80 títulos, unos 80 libros, que le sirvan para su trabajo y que le procuren deleite personal, pero que para más hay que recurrir a una... para más necesidades hay que recurrir a una biblioteca pública. Y, bueno, pues hay que reconocer que, dadas mis necesidades, las bibliotecas públicas, que además cada vez que se les hace una donación lo ponen en la puerta, lo tiran, lo mandan a la guillotina, se lo dan de comer a los cerdos, como en los Simpson, porque los libros se estorban, pues evidentemente las bibliotecas públicas no satisfacen todas mis necesidades, que son muchas, son demasiadas, y en lenguas que aquí no se leen, y tengo que tener una biblioteca personal en la que se da la paradoja, como anunciaba, de que puedo tener en ediciones mucho más completas, críticas, perfectas, e incluso lujosas autores que no me interesan tanto como otros de los que llevo siendo un lector toda la vida. Por ejemplo, aquí detrás tengo las obras completas de Víctor Hugo, sin ser yo un huguista convencido, ni un adolata... ni un hugólatra. No soy, desde luego, un hugólatra. Pero, bueno, he conseguido de forma tardía las magníficas obras completas, completas, completas de verdad, completas de verdad. Y, desde luego, es lo que decía Borges, o uno de sus amigos, no lo recuerdo. Es como también en los Simpson. ¿Te vestía mamá? Ella o alguna de sus amigas. Pues, como decía Borges o alguno de sus amigos, creo que el propio Borges, que es un gallego que lo dejas y sigue hablando. Bueno, también tiene el autor, que voy a presentar ahora, una obra extensa, pero no tanto como esta, no esta barbaridad. Por eso, no sin duda, pero muy probablemente podría haber comprado su obra completa, crítica, lujosa, con más facilidad que lo que he tenido que hacer, ya que he ido comprando en ediciones cutres todo lo que podía, todo lo que podía a llegar de un amuno. Cierto es que es probable, que es también probable, que esas obras completas, perfectas, críticas, todavía no existan. Porque hay mucho un amuno perdido, recóndito, insólito. De hecho, aquello por lo que ahora lo conoce más el pueblo, que es por su disputa contra Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Ese hecho histórico, no voy a decir que sea apócrifo, lo es en el sentido de que está oculto a los ojos de los historiadores, porque se emitió por radio y solo tenemos testimonios orales. El testimonio de Pemán, que lo escuchó, de un cura, aunque es relativo, porque un amuno solía usar como borrador, como esbozo de las cosas brillantes que iba a decir las cartas. Y hay días en los que escribe a varias personas las mismas ideas que a él le parecen brillantes y que luego repite en una conferencia. Y en esta magnífica obra, que es el Epistolario Inédito, también editado en Spassacalpe, pero esto tiene otro aire. Aquí tengo los dos volúmenes del Epistolario Inédito, 1894-1914, 1915-1936, editado por Laureano Robles. Esto es una verdadera maravilla, es divertidísimo. Por supuesto, vemos muestras de la vanidad de un amuno, diciendo que Marie Curie, con la que va a estar en un comité, pues es una nulidad intelectual. Esa vanidad, esa soberbia tan divertida de un amuno. Bueno, pues en las cartas tenemos lo que va a ser el borrador, la avanzadilla de esa perorata, de esa alocución, de esa diatriba. De esa verdadera filípica que le soltó a Millán Astray. Por cierto, claro, no tenemos el texto completo. Ahí critica la africanización de España, lo cual es muy divertido, porque un amuno empezó defendiendo la europeización de España, cuando vio que también lo hacía Ortega, defendió la africanización. Y en los últimos días, en esta diatriba, critica que los franquistas no sean cristianos, católicos, representen la civilización occidental, sino la barbarie africana, esa avanzadilla de lo africano. Con lo cual creo que bastará para dejar claro que yo no tengo que defender a un amuno, yo no tengo que defender estas lecturas juveniles, entusiastas de un amuno, porque, primero, es un autor necesario, es un autor absolutamente necesario, brillante, con sus extravagancias, por supuesto, y, segundo, es imposible que haya fanáticos de un amuno, que haya entusiastas de un amuno, gente que piense que un amuno es su dios, que piense cada mañana, cuando se levanta, qué es lo que haría un amuno, como pasa con algunos otros intelectuales españoles. Porque un amuno, si uno tiene su obra completa, se dará cuenta de que defiende una cosa y la contraria. Es como el Corán, juega el arrogante y el arrogado. No es posible ser un fanático de un amuno, es cierto que es posible ser un fanático del Corán, pero porque la peña es muy... Bueno, en fin, pues eso, que no tengo que dar una justificación. Un amuno merece el prestigio intelectual que tenía en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los autores húngaros, checos, rusos, que se leían normalmente en España, y a su vez los escritores españoles se leían normalmente en Austria, en Hungría, en Rusia, Turquía, todo eso desapareció, todo ese mundo intelectual anterior a la Segunda Guerra Mundial desapareció, luego todo se volvió más nacionalista, más cerril, más... Merece ese prestigio que tenía, no era simplemente coyuntural, merece ese prestigio. Sería una estupidez perder el tiempo diciendo, no, un amuno no estaba tan malo, un amuno estaba estupendamente, un amuno estaba estupendamente. Y como digo, si en algo yerra, si alguna estupidez dice que dice muchas, luego él mismo se rebate y se combate con gran energía. Así que ninguna objeción, caramba, ninguna objeción contra un amuno que ya se pone el bastantes. Bueno, pues eso, que... Buena parte de su obra en realidad está en sus cartas, porque ensayaba los puntos más dignos de aplauso en las cartas, a ver, supongo, que efecto tenía. Simplemente como... quizá como recordatorio. Para verlo antes de echarlas al correo en el papel. El caso es que muchas conferencias están en germen en las cartas. Pero bueno, procedamos con método. He dicho, he dicho que me fui comprando ensayos de un amuno, todos los que podía, en las ediciones de Espasa Calpe, y allegué todo esto. Lo cual luego me detuvo para... Hombre, ¿cómo me voy a comprar unas obras completas de un amuno si ya tengo esto? ¿Y qué tengo, por cierto? ¿Qué ensayos de un amuno tengo? Así sin orden ninguno. El Caballero de la Triste Figura, obviamente sobre Quijote, Soliloquios y Conversaciones, Almas de Jóvenes, La Dignidad Humana, Mi Religión y otros ensayos breves, De Mi País, y, digamos como complemento, La Raza Vascuense, Y en torno a la lengua española. Ahí está desdoblado el país, El Vascuense y el Español. La vida literaria, Y algo que lo define plenamente. Y resume lo que acabo de decir sobre... Sobre que es imposible ser un fanático de un amuno. De esto y aquello, Y contra esto y aquello. Esto define plenamente lo que es un amuno. Esto define a la perfección lo que es un amuno. También me hice en la colección Aula Magna, De las ediciones Alcalá, Con esta edición de un ensayo mucho más largo, Con estudio de Francisco Turienzo, De Entorno al Casticismo. Bien, pero esto no quita, Que al final me las vira y me las deseara. Por cierto, Que las obras completas en Afrodisio Aguado, Están digitalizadas, Pero claro, Las obras completas en Afrodisio Aguado, Pues a lo mejor no son tan completas, Pero están digitalizadas en Archive.org. Pero al final me las vi, Me las desee, Para hacerme con esta maravilla, De edición en Aguilar, Estoy intentando que eso es, Con esta maravilla de edición en Aguilar, De sus ensayos completos, En la colección Joya. Este breviario magnífico, Y verdaderamente lujoso, En el que, Si no me equivoco, Pues estará contenido todo lo que acabo de enseñar, Y además ocupando mucho menos espacio, Y con una, Con un lujo soberbio, Este que es el primer volumen, Pues en el primer volumen, Ya sale Unamuno muerto, Así que sí que, Ah no, perdón, Estaba confundiendo con, Con Menéndez y Pelayo, Con la tumba, Con su tumba, No, no, Este es el primer volumen, Y está plácidamente leyendo, Miguel de Unamuno, Ensayos 1, Prólogo y notas de Bernardo, García, De Candamo, No me acuerdo, Candamo me parece que también es el que, No recuerdo, Es el que hace también, El prólogo a las obras de, Rosalía de Castro, Bueno, 1942, Que maravilla, 1942, Bueno, Pues este primer volumen, Claro, Esto merece la pena, Por supuesto, Contiene, Espero que no tenga un índice, Eh, Para, Sí, Aquí está, En torno al casticismo, Es decir, Esto, Esto ya está, Y además como cosa menos, La enseñanza del latín en España, La regeneración del teatro español, El caballero de la triste figura, Acerca de la reforma de la ortografía castellana, La vida es sueño, Adentro, La ideocracia, La fe, La ideocracia es, También un texto muy definidor, Definidor de su, Digamos, No, De su ideología, De su pensamiento, De su pensamiento, Pues si queremos, De su sistema, De su sistema, Que es un sistema, Es un sistema contradictorio, La fe, La dignidad humana, La crisis del patriotismo, La juventud intelectual española, Civilización y cultura, La reforma del castellano, Sobre la lengua española, La educación, Maese Pedro, Ciudad y campo, La cuestión del vascuense, Contra el purismo, Viejos y jóvenes, El individualismo español, Sobre el fulanismo, Religión y patria, La selección de los fulanes, La locura del doctor Montarco, Intelectualidad y espiritualidad, Almas de jóvenes, Sobre la filosofía española, Plenitud de plenitudes, Y todo, Plenitud, El perfecto pescador de caña, Que es una de estas muestras de vanidad de Unamulo, Yo leo autores rarísimos en inglés, Yo leo a Isaac Walton, El perfecto pescador de caña, Que es un libro que debo reconocer que me compré, Porque lo recomendaba Unamuno, Que además lo aprovecha para repetir una imagen, Que a él le parece brillante, Que es interesante, El pájaro que pica en el pellejo del agua, El pellejo del agua, Claro, a la tensión superficial la llama el pellejo del agua, Muy original, Y debo confesar que me compré, El completo pescador de caña, Por culpa de Unamuno, Porque un estudiante suyo se lo recomendó, Y él se envaneció, Yo estoy leyendo este libro tan raro, Y es un libro efectivamente muy raro, Que de lo que habla es de la pesca con caña, Y ahora no sé dónde ponerlo, En la sección de deportes, O yo qué sé, Al final creo que, Agruparé ciertos autores por lengua, Y lo meteré con los autores ingleses, Sin preocuparme, De a qué género, Corresponde un libro sobre la pesca con caña, Pero vamos, Que esto de, El perfecto pescador de caña, Es que realmente se refiere al libro, El perfecto pescador de caña, Es una crítica del perfecto pescador de caña, A lo que salga, Sobre la soberbia, Los naturales y los espirituales, Sobre la lectura e interpretación del Quijote, Ramplonería, Soledad, Sobre la erudición y la crítica, Poesía y oratoria, La crisis actual del patriotismo español, Sobre el rango y el mérito, La patria y el ejército, Que es verdad, Más sobre la crisis del patriotismo, El secreto de la vida, Sobre la consecuencia, La sinceridad, Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana, Sobre la europeización, Sobre la tumba de costa, Y la agonía del cristianismo, Que empieza en la 900, Esto acaba en la 1050, O sea que, En el segundo volumen, En el segundo volumen, Con su cintilla, Lo que tenemos es, Espero estar siendo de utilidad, Para quien quiera orientarse, Espero estar sirviendo de aguja, De navegar a un amuno, En el segundo volumen tenemos, Un amuno en sus cartas, Aunque claro, Ya digo que estas son las fetén, Estas son las inéditas, Vida de Don Quijote y Sancho, Mi religión, Verdad y vida, De la correspondencia de un luchador, El cristo español, El resorte moral, La envidia hispánica, Ibsen y Kirchgort, Los escritos, Que también se envanecía, De haber aprendido danés, Para leer a Kirchgort, Bueno, Los filólogos dicen que, Bueno, Que como lector funcionaba, Pero que por ejemplo, Nunca llegó a dominar, Ciertas sutilezas de la lengua inglesa, Pero también es cierto, Que con la lengua castellana, Hacía lo que quería, Así que, Un respiro a un amuno, Hombre, Que hacía lo que podía, Los escritores y el pueblo, Política y cultura, La civilización es civismo, Glosas a la vida, Tres generaciones, Sobre la lujuria, Sobre la pornografía, Sobre don Juan Tenorio, A un literato joven, El canto de las aguas eternas, El pórtico del templo, Verganza y zapirón, Naturalidad del énfasis, Cientificismo, Escepticismo fanático, Materialismo popular, Luego el libro, Soliloquios y conversaciones, Que ya hemos visto, El libro del sentimiento trágico de la vida, Y el libro, Contra esto y aquello, Lo que me asombra, Es que no esté de esto y aquello, Así que tan completos, No estarán, A no ser que meta, Encontra esto y aquello, También de esto y aquello, El libro empieza, Con algo sobre la crítica, Y leyendo a Flaubert, Y la Grecia de Carrillo, Y termina con, Historia y novela, Literatura y literatos, Y prosa aceitada, Vamos a ver si, No he hecho tan mal, En comprarme de esto y aquello, Porque es que parece que, No está en los ensayos, Pues no, Arte de marear, Sueño y acción, Sobre Góngora, Leyendo a Lucano, Morirse de sueño, Pues nada de esto, No, En cambio, En Contra esto y aquello, Pues tenemos, Espero que los mismos ensayos, Sí, Algo sobre la crítica, Leyendo a Flaubert, Y termina con, Bueno, No estoy seguro, Sí, Con prosa aceitada, Pero curiosamente, En los ensayos completos, De Aguilar, Se incluye, Contra esto y aquello, Pero no se incluye, De esto y aquello, Lo cual, Desde luego, Es una visión incompleta, Y sesgada, Madre mía, Al final tendré que comprarme, Una edición de las obras completas, De Unamuno, Pero por favor, Que estén completas, Ya vale de, Ya vale de tonterías, De ensayos completos, De obras completas, De Afrodisio, Aguado, Así que me esperaré, Y que sea una buena edición, Y lujosa, Como las de Castro, Que eso parece que esté envuelto en papel, Que parecen churros envueltos, En papel de estraza, Bien, El que quiera, Una verdadera aguja de marear, A Unamuno, Naturalmente, Tiene libros, Sobre Unamuno, Libros sobre Unamuno, Vamos a ver, Donde pongo los ensayos, Vale, Aquí está, El primero, Que me gustaría destacar, Es naturalmente, El Miguel de Unamuno, De Julián Marías, Que además es un libro, Bastante, Bastante, Voluminoso, Con su retrato, Por supuesto, Es un libro bastante lujoso, Julián Marías, Unamuno, La primera edición, Es de 1976, Y esta es la tercera edición, De 1997, Bueno, Pues esto es un verdadero tesoro, Está, Está ilustrado, Es una biografía, Muy, Muy seria, Muy, Muy seria, Es algo, Bueno, También, Como hemos visto, Hay fotografías en la edición de Aguilar, Pero bueno, Digamos que este sería el libro canónico, Sobre Unamuno, Por otro gran, Grandísimo, Grandísimo filósofo español, Que es Julián Marías, Pero para actualizarnos un poco, Tenemos en la serie, Españoles eminentes, La biografía también muy completa, Y que entra en detalles y misterios, Hasta ahora nunca aclarados, Y ahora, Medianamente resueltos, Como la etimología del nombre de Unamuno, Los juegos con la lengua griega, Que hacía Unamuno con su nombre, Bueno, Este es el libro más actualizado, Más completo, Que yo sepa, Y a la vez más recomendable, Está subvencionado por la fundación Juan Marc, Está en Taurus, Españoles eminentes, Por, Jon, Jon, Juaristi, No, En realidad es Jon, Juaristi, Porque bueno, Es que el vascoense, Según el dialecto, Pues pronuncia, Da un valor distinto a la jota, Pero vamos, Digamos en español, En nuestra pronunciación española, Jon, Juaristi, Desde luego Unamuno, Con sus extravagancias, Con sus ejercicios de lógica, Que resultaban extravagantes, Pues vería bien, Que dijéramos, Jon, Juaristi, Y cosas más raras, Diría él, De hecho, En lugar de fascismo, Decía, Fajismo, Porque cogía la palabra italiana, Fasismo, Y, Bueno, Él interpretaba, Que, Que lo español, Lo castizo, Eso sería decir, Fajismo, Así que, Digamos, Juan Juaristi, Y espero que no se ofenda, Porque el propio Unamuno, Seguramente podría avalarlo, Bueno, Pues una magnífica, Biografía, Que está, Actualizada, Pues hasta cuando, Hasta el año 2012, Es de dos, Es de dos mil doce, Y es una, Muy buena biografía, Que trata y resuelve, Cuestiones, Oscuras, De las muchas que hay, Aunque hay otras, Que seguirán estando oscuras, Hasta que, Aparezca, Eh, Hasta que aparezcan, Los propios textos, De Unamuno, Que esa es la segunda recomendación, En cuanto a su biografía, Por supuesto, Están sus cartas, Y esto es interesantísimo, El epistolario, Inédito, De Laureano Robles, Vamos, Tampoco es una novedad revolucionaria, Esto es del año, Eh, Noventa y uno, Es del año noventa y uno, O sea, Desde el año noventa y uno, Sabemos muchísimas más cosas, Sobre Unamuno, Luego el propio Unamuno, Nos cuenta su vida, De mi vida, Este libro, Que además tiene prólogo de, No, No, Este no es, Este no tiene prólogo de Marías, Bueno, Pues este contiene, Historia de unas pajaritas de papel, Un caso de soberanía popular, Mi visión primera de México, O sea, Es un poco trampa, Porque en realidad es uno más de la colección de ensayos, No son especialmente autobiográficos, O más autobiográficos que los demás, Eh, Porque por ejemplo, Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, Es el ensayo, Ganivet y yo, Claro, Habla de Ganivet, Pero también habla del mismo, Pero meterlo en un, Libro de ensayos autobiográficos, Pues está justificado, Pero, Casi todo es autobiográfico, Porque el hombre aquí cuenta, Nos cuenta su vida siempre, Su vida interior, Por lo menos, Su vida intelectual, Bueno, Pues, Mi visión primera de México, Sobre la enseñanza del classicismo, Historia de unas pajaritas de papel, Que le estaba muy orgulloso, Y también estaba muy orgulloso, De cómo dibujaba, Y eso me recuerda, Que la Universidad de Salamanca, Tiene algunos de sus dibujos, Entre los que destaca, Eh, Entre los que destaca, Un quijote crucificado, Hay un quijote crucificado, Es fácil de encontrar, Está en el archivo de Unamuno, De la Universidad de Salamanca, Que claro, Es otra cosa, Que si se hicieran unas obras completas, En condiciones, Habría que incluir dibujos, Habría que, De hecho, Ya hay alguna edición de los dibujos de Unamuno, Pero todo se va de madre, Todo se sube de precio, Eh, De entrada, Calmémonos, Porque tengo en la mesa, Lectura suficiente de Unamuno, Para destripar, Leer, Releer, De hecho, Muchas veces quiero citar a Unamuno, Y me paso unas buenas horas, Intentando saber en qué libro lo dijo, Hasta que al final, Lo encuentro, O no lo encuentro, O no lo encuentro, Porque, Eh, Quizá, Estaríamos pidiendo a gritos, Más bien una edición digitalizada de Unamuno, En un solo archivo, Y así no tendríamos que ir de libro a libro, Pero bueno, Deseos de lector, Sigo, Macanas de Miguel, Rousseau, Y Turrigorri, Ganivet y yo, Se acabó el curso, En mi viejo cuarto, Mi mirador de la cruz, Sobre mí mismo, Manuel Machado y yo, Claro, Manuel Machado, Ganivet y yo, Manuel Machado y yo, Estoy pensando que, Hay algo que falta, En esta mesa, Trágicamente, Que son los viajes, O sea, Todavía me queda mucho un amuno, Con el que hacerme, Porque no tengo los viajes, Pensaba que, Los viajes estarían en los ensayos completos, No, Ni, Ni mucho menos, Hay una edición, Ilustrada con fotografías, De sus viajes por Extremadura, Pero claro, Es muy parcial, Es una visión muy, Muy, Muy parcial, De sus viajes, Y luego tengamos en cuenta, Además, Los testimonios, Porque me acuerdo de ese testimonio, Que da Madariaga, De que estando, Un amuno en el exilio, Un amuno se acerca a un espía, Que está, En un café, En una mesa cercana, Y le dice, Que es peor que una prostituta, Ese tipo de, De anécdotas, De, Pues también habría que reunirlas, Porque también hay un, Un amuno oral, Ahora que me estoy dando cuenta, Un amuno es inabarcable, Esto es terrible, Ah, Socorro, Pero bueno, En fin, Paciencia, Intentemos hacer esto, De la mejor manera posible, Manuel Machado y yo, Arabesco pedagógico sobre el juego, El círculo vicioso teatral, De vuelta de Madrid, La guerra y los niños, El dolor de pensar, Recuerdos entre montañas, Una entrevista con Augusto Pérez, La evolución del Ateneo de Madrid, Nada de pretensiones, Bilbao, Arriba la villa, Con el palo en el bombo, Lo que debo a Trueba, Pirandello y yo, Trueba, ¿Más quién se acuerda de Trueba? Pirandello y yo, Releyendo las rimas de Becker, Aprende a hacerte el que eres, Y bueno, Y sin embargo, Como vimos, Trueba tenía su influencia en Rosalía de Castro, Y bueno, De mi vida, Pero luego es que tenemos, Recuerdos e intimidades, Este magnífico volumen, De su prosa autobiográfica, Que este sí tiene, Prólogo, Un prólogo breve, Desde luego, Pero bueno, Un prólogo de Julián Marías, Pero bueno, Para eso ya tenemos el, El libro, La monografía, Recuerdos e intimidades, La vida de un amuno, Recuerdos e intimidades, Precedido de la vida de un amuno, Por Julián Marías, De la Real Academia Española, Tebas, ¿De qué año es esto? Tebas, 1975, Bueno, Pues este volumen, Contiene, Recuerdos de niñez y mocedad, Así que, Está aludido en el título general, Y luego, Publicidad e intimidad, Y es una colección, De ensayos autobiográficos, En la raíz de la vida, El diario, Bueno, Que contiene Madrid y Bilbao, Historia de unas pajaritas de papel, Julio Guiá, Y alguien dice, Ah, Va a ser lo mismo que de mi vida, No, Es otra colección distinta, Es otra distribución, La leyenda del eclipse, Escritor ovíparo, Bueno, Sí, Todo esto además, Lo recuerdo, Pero todas estas cosas, Las he leído, Aunque de manera, Dispersas, La verdad es que todo esto, Es un desastre, Al final me voy a tener que comprar, Unas obras completas, Pero cuáles, Claro, Porque completo dice, Que está esto, No, En realidad no, Dice solo ensayos, Vale, No es, Eh, Pero las de Afrodisio Aguado, Sí que son completas, Y ahí están digitalizadas, Es que claro, No, Tampoco me voy a gastar, Tampoco me voy a gastar, Un dineral, En algo, Que como he dicho, Pues he ido comprando, Y tengo más, O menos, Ese es el problema, Esa es la paradoja, De que no tenemos a los, Perfectas, Como aquellos que nos dan, Un poco igual, Como Hugo, Eh, Luego, El diario Afán, Que es otra colección de ensayos, Después de una conversación, Un caso de soberanía popular, Del primer firmante, El pasado redivivo, Eh, Al margen de los días, Pasado presente y por venir, Diálogos cotidianos, Y los diálogos de la amistad, Bien, Pues tenemos este volumen, De prosa autobiográfica, Y luego, Pues esto, Debería, No debería tenerlo, Colección de ella, Madre mía, Esto es del, Madre mía, Esto es del de ella, Eh, Pues se ve que los nacionalistas vascos, Han, Han editado, En 2002, Además, Con el concurso, De BBK, BBVA, Caja Rural Vasca, Coca-Cola, Diputación Foral de Vizcaya, De Vizcaya con B, Y con K, Diputación Floral de Guipúzcoa, Por supuesto con K, El Corte Inglés, Grupo Eloski, Iberia, IMQ, Que no sé lo que es, Coldo Auto, Coldo Auto, Toyota I11, Falta el Eusco Tren, Pues como trata de asuntos vascos, Pues se han editado este, Estos recuerdos de niñez y de mocedad, Que seguramente tuve que comprar, Antes de hacerme con esto, Que también los contiene, Bueno, En fin, Esto en cuanto a la autobiografía, Hemos visto la biografía, Y la autobiografía de Miguel de Unamuno, Ahora podríamos ir desfilando por su obra, Desde la más personal, Que es el cancionero, Aquí tenemos el cancionero editado en Akal, En el año 1984, Con prólogo de Andrés Trapiello, Vamos, Está bien, Aquí está el cancionero, El cancionero completo, Esos versos feos, Que tanto le gustaban a Borges, Me gustan algunas cosas feas, De Unamuno, Es que uno no puede estar contra Unamuno, Uno no puede estar contra Unamuno, Realmente, Es un autor necesario, Es un autor con el que uno no se puede enfadar, Porque ya lo digo, Dice muchas tonterías, Pero luego se retracta, Se le disculpa todo, Unamuno es como una especie de, Es de la familia, O más que de la familia, Mejor que de la familia, Es una familia con la que uno no va a tener una disputa del indes, O no va a pelearse por una herencia, Es entrañable, Se abusa mucho de ese adjetivo, Pero realmente Unamuno está en nuestras entrañas, Bueno, La poesía de Unamuno, Luego tenemos la, Bueno, Sí, Yendo en orden inverso, Por rareza, Porque los ensayos es lo más popular, Tenemos el teatro de Unamuno, En Aguilar, Y ahora sí, Espero que esté de verdad, El teatro completo, Porque lo dice teatro completo, Una edición muy lujosa, Como es costumbre, 14 euros, Está bien, El teatro de Unamuno, Con su retrato, Naturalmente, Y este libro contiene, Contiene muchas cosas, En realidad, Contiene, Un prólogo, Que no se dice aquí, De quién es, Vamos a ver, Prólogo, No me acuerdo de quién es el prólogo, Del teatro de Unamuno, Papel Biblia, Que es casi papel de fumar, Pues es capaz de no ir firmado, Bueno, Viene con fotografías, Con muchos documentos, Es bastante largo, Vaya chapuza, Vaya chapuza, Ahora, Ahora lo comento, Pues no, No está firmado, No está firmado, No está firmado, No está firmado,